En una fosa común En la memoria del olvido Quieren borrar tu nombre Como si no hubiese existido Ya mataron tu esperanza Dejaron huérfano a tus hijos Pero no pudieron cegar la dignidad Como principio De todos los hombres y mujeres Que en huesos se han convertido Todos los hombres y mujeres Tienen nombres y apellidos Y cada uno una historia de sueños Que no quede en el olvido Todos los hombres y mujeres Tienen nombres y apellidos Los hombres y las mujeres Que cometieron delitos De defender la libertad Quieren volar No matarán tu esperanza Tú sigues mi recuerdo Que tu cuerpo ya descansa Pero tu alma Nunca ha muerto De todos los hombres y mujeres En huesos se han convertido En huesos se han convertido Todos los hombres y mujeres Tienen nombres y apellidos Y cada uno una historia de sueños Y cada uno una historia de sueños Que no quede en el olvido Y cada uno una historia de suerte Todos los hombres y mujeres Todos los hombres y mujeres Tienen nombres y apellidos Tienen nombres y apellidos Bellido Gracias.